Ciudad de México, México, Jaime Rodríguez, el bronco, candidato independiente a la presidencia, reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, aunque criticó la victoria de los partidos políticos tradicionales. Este es solo un ejercicio democrático en el que los mexicanos decidieron. Y, si decidieron estar con la pata en el pescuezo, pues yo respeto su decisión, si la gente sigue queriendo votar por los partidos yo tendré que respetar, señaló el político Neoleonés en un mensaje difundido horas después del cierre de las casillas electorales. Las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quien extiendo una felicitación y yo dije que íbamos a trabajar con aquel que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías. Le quiero decir a AMLO que haga todo el esfuerzo para sacar adelante al país que tendrá la colaboración de Nuevo León, apuntó. En su mensaje, el gobernador con licencia de Nuevo León reconoció que sus propuestas no lograron permear entre la población, aunque, en su opinión, esa experiencia le permite elevar la opinión de los ciudadanos más allá de la infraestructura de los partidos políticos. Hoy nos dividió una elección, pero tuvimos varias propuestas. Yo hice una propuesta y creo que no le gustó a la mayoría de los mexicanos. Lo voy a valorar en el sentido de la gran experiencia que logramos adquirir durante todo ese tiempo, es una experiencia extraordinaria, soy el primer candidato independiente de México y soy el primer gobernador independiente de México y eso me da una oportunidad a mí para enaltecer la opinión de los mexicanos, señaló. Advirtió, además, que quien esté al frente de la primera magistratura del país deberá tender lazos, pues no contará con el apoyo de toda la población, quien va a gobernar al país no tendrá el 100% de las simpatías de los mexicanos, sino solo un porcentaje que no llega ni al 50%, concluyó. Esta nota, elecciones 2018 Jaime Rodríguez el bronco candidato independiente presidencia triunfo mexicanos.